Radio TV Digital, mágica, mágica. La voz poder de las comunidades, en un sistema matriz del Valle, Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades. O el cuarto frente a atender en la agenda, pues. ¿Cómo fue que llamamos la agenda en el tercer congreso? Bueno, acá. Acción. Agenda concreta de acción. Cada instancia debe tener una agenda concreta de acción. Cada cuadro, cada cuadra, cada dirigente tiene una agenda frente a la piratería burguesa, agenda científica revolucionaria. Una agenda. Esta es nuestra agenda. Se desprende de las decisiones del congreso. Yo lo que estoy haciendo es recrear y enfocar las prioridades de estas decisiones, de este documento, de este congreso ejemplar que hemos convocado desde diciembre hasta ahora. Digo ejemplar, ejemplar. Con humildad lo digo. Sin sectarismo ni espíritu grande y elocuente. Con humildad. Debemos sentirnos orgullosos de haber convocado y haber realizado la plenaria especial de este tercer congreso del partido. Y haber confiado en la conciencia de nuestros cuadros y dirigentes y de nuestros militantes para observar y orientar esta coyuntura. Bueno, debe ser, mira, la conducta chavista nuestra. En cuarto lugar, la transformación y la rectificación y la reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese sentido, debemos adelantar de inmediato, hermano, una nueva dinámica, una nueva dinámica de nuestro liderazgo colectivo. Una nueva dinámica de nuestros líderes. Yo aprovecho, si me lo permiten, poner un ejemplo que he visto, pues. Pido disculpas. ¿Cómo es que dices tú, Ernesto? Ofrezco excusas. Ofrezco excusas si no he visto el ejemplo de otros y otras que seguramente estén haciendo lo mismo. Ofrezco excusas, pues, de antemano. Pero yo he visto al camarada Jorge Rodríguez en las últimas semanas y me ha impresionado el espíritu que ha tomado Jorge Rodríguez. Y lo llamé Jorge Rodríguez hizo un plan de recorrer dos o tres comunidades de nuestra ciudad capital de Caracas todos los días. Se va sin escolta, sin caravana. Llega con su equipo de trabajo, con un megáfono, convoca a la comunidad y se han dado extraordinarias asambleas con amas de casa, con estudiantes, con jóvenes, con hombres, con trabajadores. Ayer me pasó un informe. Lo pongo como ejemplo, pues. Estoy seguro que ustedes están haciendo lo mismo. Yo no lo he observado con mis ojos. Pero aquel que no lo haya hecho, la primera línea que emana de este Congreso es irnos a las comunidades, a los barrios. Vámonos para la calle, al encuentro del pueblo, a escuchar sus opiniones, a aprender de ellos, a generar nuevas dinámicas políticas de gobierno, de formación, de organización. Y allí a fortalecer el partido en la base. El desempeño electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en las últimas tres elecciones ha sido el desempeño más alto de cualquier partido en el país. Quiero que lo sepan, pues. En este deporte de echarle piedras al partido. Quiero que sepan que el desempeño electoral superó, en esta derrota electoral que tuvimos, más del 90%. Lo que estamos haciendo, quiere decir que hay un alto nivel de organización, conexión y movilización con la militancia y los simpatizantes del Partido Socialista. ¿A que hay que ir mucho más allá? Claro que sí. Claro que sí. Por eso estamos convocando mucho más allá al Partido Socialista para ampliar nuestro trabajo y estamos convocando al Congreso de la Patria para ir más allá. A la búsqueda de millones de hombres y mujeres, patriotas, bolivarianos y chavistas, que no salieron a votar. Que no se motivaron en esta oportunidad por todas las razones que hemos evaluado y que ya conocemos. En el escenario conmovido, extremamente conmovido, en que se dieron las elecciones del 6 de diciembre. Así que tenemos que ir a un proceso profundo de transformación. ¿Cómo se expresa la rectificación? En la reorganización de nuestros métodos, de nuestro liderazgo y de nuestra forma de organizarlo. Por eso, agradezco y saludo que hayan aceptado mi propuesta a nivel nacional de conformar un Comando Central Bolivariano que exprese una nueva estructura y una nueva autoridad de dirección democrática colectiva a nivel nacional de nuestro partido. Comando Central Bolivariano, el CCB, yo tengo mucha esperanza de ese CCB y de ese Comando Central Bolivariano. El Comando Central Bolivariano va a estar conformado por cinco voceros y voceras por Estado. Más la dirección nacional, más invitados especiales de acuerdo a la temática. Y a los puntos que se deban evaluar y decidir. Este Comando Central Bolivariano, en el plan que estamos aprobando, debe ser constituido de inmediato, de acuerdo al manual de selección de las cinco vocerías a nivel estadal que va a circular a partir de esta semana. Yo aspiro, en la tercera semana de febrero, estar instalando el Comando Central Bolivariano como máximo organismo de dirección colectiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Creación de este tercer Congreso. Igualmente, he decidido con las facultades que tengo como presidente del partido y que ustedes me han dado en este Congreso, como se diría. Cesar en sus funciones, por ahora, las vicepresidencias regionales que venían funcionando y que agrupaban a varios estados. Y designar responsables políticos por cada uno de los estados del país, 23 estados más el Distrito Capital, que me respondan directamente a la presidencia y que se incorporen de manera permanente al Comando Central Bolivariano. Quiere decir que voy a designar a 24 responsables, hombres y mujeres, que vayan a procesos de reorganización en todos los estados del país. Le voy a pedir a estos cuadros, a estos dirigentes, que vayan a dedicarse en cada estado del país a procesos profundos de reorganización, reagrupamiento, reunificación, reactivación. Y nos preparamos para hacer los cambios, dinamizar la vida estadal y que en procesos dialogantes, con una gran capacidad y visión y acción, elaboremos los planes para las tres R, Estado por Estado. Y nos preparamos para hacer los cambios necesarios para fortalecer la revolución en cada estado de la República y el Distrito Capital. Es muy importante esto, hacer los planes estadales por cada municipio para fortalecer la revolución. Ese es el objetivo, fortalecer la revolución en cada estado. Para fortalecer la revolución pasa a mejorar la gestión de gobierno, atender los asuntos realmente del pueblo, priorizar la agenda económica, social de las misiones, mejorar la capacidad de comunicación y de hacer política por Estado. Ampliar las políticas unitarias y de alianza, llevar, pues, a la concreción en una nueva etapa todos estos planes que hemos nosotros aprobado en este tercer Congreso, en esta segunda plenaria. En ese sentido, quiero anunciarlo desde ya, pues, para que los compañeros se articulen a todos los estados aquí presentes y de inmediato se incorporen a sus tareas. Y estos compañeros van a reportar de manera directa a la Secretaría de la Presidencia y desde ya, estos compañeros, yo los incorporo en el Comando Central Bolivariano, que debe ser la estructura que en toda esta coyuntura de crisis asuma la conducción de nuestro partido y asuma la vanguardia política de la revolución en términos reales y prácticos. En toda esta coyuntura de crisis, estamos revirtiendo una crisis contrarrevolucionaria, compañeros, saben ustedes, ¿verdad? Estamos en medio de una crisis, de una emergencia económica y una crisis política contrarrevolucionaria. Y para revertirla hay que remar duro y efectivo, con disciplina, acompasado, de manera unitaria, porque yo sé, estoy seguro, y la historia así nos lo ha dicho, y la historia así nos lo marca, nosotros vamos a revertir esta situación y vamos a retomar la senda victoriosa de la revolución bolivariana en todos los campos, de la política, de la economía, de la cultura, de la espiritualidad y de la vida de nuestro país. Sé que es así, que va a ser duro y que es duro, que es eso para nosotros, pues, no es que dicen el llano así, que es eso para mí, no somos chavistas, pues, ¿qué es eso para nosotros? No somos bolivarianos, ¿ah? Somos los hijos de las dificultades, somos los hijos de Bolívar. Así que, para que tomen nota, aquí está la lista completa, ¿verdad? No se queda ninguno. Si se queda me preguntan. Bueno, he decidido entonces designar a este grupo de compañeros y compañeras con buena experiencia política, responsables políticos, para las tres R's en todos los estados del país. Y debe emitirse un boletín político especial con estas instrucciones de fiel y obligatorio cumplimiento y acción por parte de todos los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela a todo nivel. Así que he designado a la compañera María Cristina Iglesias, responsable del Estado Anzuategui, al compañero Miguel Rodríguez, responsable del Estado Amazonas, diputado futuro de ella, al compañero Eduardo Piñate, responsable del Estado Apure, al compañero Elía Jagua, responsable del Estado Aragua, Jagua en Aragua, a la compañera Jaqueline Farías, responsable del Estado Barinas, al compañero Héctor Rodríguez, responsable del Estado Bolívar, al compañero Diosdado Cabello Rondón, responsable del Estado Carabobo, al compañero Comandante Luis Reyes Reyes, responsable del Estado Cogedes, al compañero Víctor Clar, diputado responsable del Estado del Tamacuro, al compañero Tarek El-Aizami, campeón de la temporada de béisbol con los Tigres de Aragua. Un aplauso para los Tigres de Aragua, ¿vale? Bueno. Nuestro pesar, nuestro pesar y nuestras condolencias a los navegantes del Magallanes. Y he designado al compañero Tarek, con toda su experiencia histórica, responsable del Distrito Capital de Caracas. Y una de sus tareas es recuperar a los leones del Caracas, además, pues. Igualmente, responsable del Estado Falcón, a nuestro camarada Julio León Heredia. Por el Estado Huarico, he colocado a la camarada Isis Ochoa. En el Estado Lara, a nuestra diputada en jefa, Carmen Meléndez. Novato del año en la Asamblea Nacional. En el Estado Mérida, al compañero Mervin Maldonado. En el Estado Miranda, a la camarada Blanca Ecaup. Todos ellos se están enterando ahorita. Mucho trabajo, ¿no? No dio chance de... Se ríe allá. Porque Fidel se ríe, ¿vale? ¿De qué se ríe Fidel? En el Estado Miranda, dije, la camarada Blanca Ecaup. En el Estado Monagas, el camarada Freddy Alirio Bernal Rosales. Estado No Esparta, la compañera Gladys Requena. En el Estado Portuguesa, el compañero Adán Coromoto Chávez Frías. En el Estado Sucre, la compañera Yelitze Santaella. En el Estado Tachira, la camarada Iris Varela. ¿Dónde está Iris? Yo la saludé hoy, en el acto del Poder Judicial, ¿verdad? En el Estado Trujillo, el camarada Pedro Miguel Carreño Escobar. En el Estado Vargas, la compañera Erika del Valle Faría Peña. En el Estado Yaracuy, la compañera Tania Díaz. Y en el Estado Zulia, el novato del año, regreso del año, Darío Ramón Vivas Velasco. Estos compañeros tienen una misión. Llevar las conclusiones de este Congreso y las tres R's reforzadas y preparar el plan de reorganización, repotenciación, renovación y fortalecimiento de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo les pido a todos los gobernadores, gobernadoras, líderes, lideresas de todos los estados acompañar, apoyar y respaldar de cerca y en toda su forma a estos compañeros y compañeras que he designado para avanzar en el cuarto frente de aplicación de las líneas aprobadas. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades